Un ameno baby shower disfrutó la guapa Alicia Gutiérrez Beltrami, cuyas amigas Macarena Martínez, Nora Franco, Aldema Hakim y Natalia Bravo le organizaron en días pasados. El festejo prenatal tuvo lugar en la residencia de una de sus amigas, donde sin lugar a dudas Alicia se la pasó de lo mejor, acompañada de quienes la aprecian. Durante la convivencia las invitadas charlaron con la festejada acerca del compromiso que conlleva el ser madre y de los cuidados que debe tener un hijo. Bonitos arreglos florales ambientaron el lugar, en donde las asistentes disfrutaron de diversos bocadillos y bebidas. Seguramente por estas fechas, Alicia Gutiérrez ya tenga la dicha de ser madre y esté gozando de la alegría de su pequeña nena, en compañía de su esposo Alain Thomas, a quienes les mandamos muchas felicitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!